Música Carlos Vela de estar en el Mundial y la segunda, cuál es la situación actual con Chicharito? En el caso de Carlos Vela, hace más o menos tres años y medio, me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y bueno, eso no cambió En el caso de Carlos Vela, tres y medio años hace, nos informó que no quería ser llamados al equipo nacional, así que esa es la situación con él Y en el caso de Javier, simplemente como dije en todas las oportunidades, me he definido por otros centros delanteros Y en el caso de Chicharito, como he estado diciendo todo el tiempo, he decidido ir con otros centros delanteros Tata, bienvenido, desde la Nación de la lista de 31 jugadores, ¿hay alguien que va a estar en la lista de 31 jugadores? ¿O es eso en los jugadores? La pregunta es si estos son los 31 jugadores que están en el Mundial o vas a llamar diferentes jugadores No, obviamente que siendo la última convocatoria, hay más chances de que de aquí salga la lista definitiva Pero no quiero quitarle oportunidades a alguno de los jugadores que estén afuera Obviamente, ya que estamos tan cerca de la CUP, las probabilidades son que la mayoría de los jugadores van a salir de los 31 jugadores, pero no quiero cerrar la puerta a otros jugadores Vamos a ir a Saúl, acá en la segunda fila Gerardo, aquí, Saúl Rodríguez de Telemundo Perú y Colombia, estos equipos, ninguno de los dos clasificados al Mundial ¿Por qué estos dos rivales en estos partidos? Bueno, a ver, primero porque nos resulta interesante jugar con rivales sudamericanos Nos habíamos dado cuenta de que uno de los equipos que están en nuestra zona es Argentina Y después, lo que también mencionamos, en muchas oportunidades No es fácil poder elegir seleccionados a los cuales enfrentar Mucho menos poder encontrar rivales exactamente iguales a los que vamos a enfrentar en la Copa del Mundo Y nos parecían, fundamentalmente, que eran dos rivales muy exigentes Para poder, digamos, hacer la última convocatoria previo a la Copa del Mundo Rosa Sánchez, de Fútbol de Primera ¿Existe alguna posibilidad de que en estos dos partidos, ya que son los últimos de preparación Volvamos a ver la puesta en práctica de la línea de tres en la defensa? Sí, es una posibilidad porque evidentemente estos partidos Más allá de lo que repetimos habitualmente, que es la necesidad de jugarlos bien, de intentar ganarlos También son partidos como para poder entrenar con rivales en frente Situaciones de juego que podamos llegar a necesitar o utilizar en la Copa del Mundo No digo con certeza de que va a suceder, pero sí cabe la posibilidad Hola Gerardo, buenas tardes, Luis Castillo Preguntarte, ya tienes muy clara la lista de 26 que van al Mundial Tomando en cuenta que ya estamos a menos de 60 días Y si sí has hablado ya con cada uno de los 26 futbolistas Que van a ir a la Copa del Mundo, hay un diálogo ya directo, abierto, prepárense, concéntrense O todavía hay muchas dudas en torno a tu elección de 26 futbolistas No, no he hablado con ninguno particularmente de su presencia garantizada en la Copa del Mundo Y sí hay muchísimas certezas y menos interrogantes Pero también es una cosa lógica, como vos decís, faltan apenas 60 días Probablemente menos para la designación de la lista definitiva Y lo lógico es tener más certezas que dudas Gracias Dos cositas En estos partidos podremos ver el esquema, la alineación con la que pretende abrir la Copa del Mundo Frente a Polonia, teniendo en cuenta que A todos los jugadores para las fechas o los partidos en Girona Por el calendario que tienen en Europa Y la segunda, los 26 los va a cortar pensando en el bien colectivo, en un gusto personal O en algo que le dieron a la selección anteriormente y que conocen muy bien en la perfección Me refiero a los jugadores Trataremos de elegir los 26 que se acerquen más a una idea futbolística Y que nosotros entendamos que nos pueden dar respuesta dentro de la Copa del Mundo Evidentemente cuando Nosotros por decisión propia abrimos el juego a incorporar a jugadores que Ustedes no tenían en el radar Nosotros mismos nos ponemos en un problema Pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo Si por ejemplo desde dos años a esta parte no hubiéramos incorporado a Santi Jiménez a la selección Es decir, yo hoy no tendría el problema Tendría tres jugadores y nunca hubiera llamado a Santi Que en aquel momento no era titular en Cruz Azul Que Santi esté en la selección ahora Que haya sido transferido a Feyeno Mucho de esto, no digo que todo Pero mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en la selección Y un poco también con lo que pasó en Cruz Azul Cuando llega Irre a Cruz Azul Se establece que Santi sea el delantero centro de Cruz Azul A partir de lo que sucedió, mucho de lo que sucedió en selección Entonces, obviamente, después a partir de eso se genera debate Quien más que nosotros quisiéramos que los futbolistas que nosotros Tuvimos posibilidad de traer e incorporar a la selección Como Emilio Lara, antes que juegue en América Puedan estar en la selección y tengan una extensa carrera Pero tampoco esto implica que ellos sean los jugadores que vayan a ir a la Copa del Mundo A lo mejor les toca quedar afuera O sea, termina siendo un poco contradictorio Pero nosotros mismos nos metemos en esta situación A partir de creer que son futbolistas Que tienen muchas chances de ser hoy a futuros jugadores de selección A ver, nosotros intentaremos tener una lista que comprendan un poco De todas las cosas que vos mencionás Y dentro de esto, se genera la discusión Yo nunca, pocas veces vi debates tan constantes Como se presentan en México Respecto a jugadores de corto lapso, de buen rendimiento Que inmediatamente tengan que estar en la selección De la misma manera que veo que esos mismos jugadores O muchos de esos jugadores que se proponen para selección Rápidamente pasan al olvido Pero el periodista nos menciona en el momento que pasan al olvido Diciendo, ah, me parecía que este tenía que estar Pero ahora, no, ni a lo mejor ni juega en su club Pero bueno, es algo que nos exponemos De todas maneras, a tu pregunta Esperemos tener los mejores 26 Del agrado de ustedes, del agrado de la gente Y que den respuesta Y me preguntaste algo más Que si en estos dos partidos podremos ver el esquema O la alineación con la que pretende abrir la Copa del Mundo Es cierto que a los chicos no lo vamos a tener Mucho antes de la previa Pero también es cierto que ahora tenemos Una gran cantidad de futbolistas lesionados Esquema puede ser La elección individual No lo creo Buenas tardes, Rodolfo Landeros de Fox Deportes De este lado Muchas gracias Con respecto a estos jugadores lesionados Con los que cuentan esta convocatoria ¿Qué trabajo va a dedicar de domingo a domingo? Justamente es vestidores Continuar con la rehabilitación Y qué sensaciones les ha dado Caso particular de Raúl, de Herrera, etc. No, lo primero es el deseo de ellos De participar y de poder estar Aún sabiendo que no van a jugar Y la verdad que todos en ese sentido Han dado las mejores respuestas Inclusive ayudándonos con los clubes Para poder estar Raúl no tiene ninguna posibilidad de jugar Él está trabajando enteramente en rehabilitación Y cada uno de los días de rehabilitación Son filmados para mandarle a su club En un protocolo de recuperación Que va de la mano con lo que dice el cuerpo médico del Gualberjanto Y de la misma manera trabajan Funes Mori y Romo Jorge Sánchez Ya venía con un... Con tres semanas prácticamente Donde los médicos del AIA Nos decían que por el problema en la rodilla No iba a poder jugar Si ustedes me preguntan a mí lo que pienso Y lo que hablo con el cuerpo médico Creo que Romo podría estar apto para jugar Nosotros no lo vamos a usar Porque además Monterrey está por jugar liguilla Pero es un jugador que desde mi punto de vista Está prácticamente de salida de la lesión Y a Héctor Herrera lo tenemos que evaluar Porque trae ahí un problema desde hace unas cuantas semanas Y también están trabajando en forma conjunta Con el cuerpo médico del Houston Bueno, las próximas preguntas Vamos a empezar con Felipe Después vamos a la segunda fila Después tenemos a Edgar Luna Y después vamos a TV Azteca Profesor, buenas tardes Felipe Valenzuela, Univisión 34 Los Ángeles Justo verlo ¿Le sigue preocupando la escasez de los goles? En los últimos tres partidos Se perdió contra Uruguay 3 a 0 Se empató contra Ecuador Se perdió contra Paraguay ¿Le sigue preocupando que no caiga el gol? Bueno, creo que los tres partidos no fueron la misma cosa Con Uruguay era lógico que no caiga el gol Porque el equipo no tuvo gestación de juego Y tuvo dos situaciones más producto de presión o de error del rival Que por gestación de juego propio Con Ecuador y con Paraguay sí me preocupa Porque hicimos todo desde la concepción del juego Como para poder llegar a situaciones de gol Pero a ver, cuando uno ve el entrenamiento que hicimos esta mañana Casi te diría, mira, fue un cálculo el entrenamiento del partido con Paraguay Y también erramos los goles Entonces, si yo tuviera que elegir una preocupación Me quedo más con la escasez que con la falta de creación Yo creo que hoy la creación de situaciones de riesgo la estamos teniendo Y tenemos que lograr que... Y sobre todo a este nivel se paga un alto precio de no convertir El partido con Paraguay fue una clara muestra de lo que digo Es decir, no es lo mismo jugar un partido Cuando a los 15 minutos vos convertís A cuando se suceden las situaciones de ras Y el rival en una jugada aislada encima te convierte Entonces siempre jugás con el partido de cara Y uno pretende que el partido lo pongamos siempre a nuestro favor En el lapso más corto, sobre todo cuando el equipo hace méritos para que esto suceda Por eso saco absolutamente el partido con Uruguay Porque el partido con Uruguay es un partido que estaba absolutamente cerrado Pero nosotros no creábamos situaciones de gol Pero lo teníamos neutralizado al rival No mandábamos en el partido Sí creo que esto pasó bastante con Ecuador y mucho con Paraguay Vamos a la segunda fila acá Gerardo, buenas tardes Ricardo López de La Opinión Hace tres años, tres años y medio Vino usted de aquí a Los Ángeles Y le preguntábamos sobre si el tri Podría ilusionar a sus aficionados con el quinto partido Que finalmente es la meta que el pueblo mexicano ha pedido Usted fue muy cauto desde entonces al hablar de los objetivos del tri en el mundial Y cuando faltan menos de dos meses yo le pregunto ¿Cuáles son sus sensaciones de la selección mexicana en este momento para la Copa del Mundo? La cautela normalmente es un rasgo que yo tengo en mi vida personal y obviamente en mi vida profesional La ilusión que tenía en aquel momento es la misma que sigo teniendo en el día de hoy Y después creo que los objetivos se logran a partir de lo que el equipo pueda ir mostrando Si nosotros tenemos un rendimiento que alimente esa ilusión Evidentemente podremos llegar a cumplir los objetivos que tenemos planteados No, o sea Edgar Luna, segunda fila Profesor, buenas tardes Edgar Luna de Universal Un par de preguntas Hoy Jesús Manuel Corona se acerca un poco ya a recuperarse Para tomarlo en cuenta Tienen la ilusión de que esté listo Un milagro que pueda pasar O ya lo ha descartado totalmente Y la segunda, quizá un poco redundante ¿Qué tanto temor tiene, si es la palabra, de ser un poco, digamos, malo cuando tome la decisión Y tenga que dejar a alguien fuera? ¿Qué tanto le preocupa, qué tanto le llega a doler que algún jugador, no sé, el que vaya a elegir Tenga que decirle, tú no vas, aunque haya estado en todo el proceso, o sea nuevo, no? ¿Qué tanto es ese temor de ser injusto, entre comillas? Sí, bueno, tengo claro que injusto voy a ser Y sí, también en algún punto Uno muchas veces piensa Si no hay en cada decisión un poco de mala persona, no? Porque no te puedes sentir de otra manera A ver, yo no me puedo olvidar que Jonathan Dos Santos hace un año Jugó la final o la semifinal de la Copa Oro Su papá había fallecido Y él se quedó a jugar la Copa Oro Porque incluso hablando con su mamá Le pidió a su mamá que se quede a jugar Los partidos finales Y hoy no está en la lista Y una persona que tiene el gesto que tuvo Jonathan Yo diría que debería estar en la lista primero que todo Pero a lo mejor no va a la Copa Oro Así que Eso va a suceder Y la sensación que pueda tener el jugador También es muy difícil de modificar Porque el jugador también tiene la sensación De que el entrenador en la hora de toma de decisiones Le está fallando Y Corona No, yo no la haría de milagro Es decir, Corona está haciendo una rehabilitación en Sevilla También acorde a la opinión de nuestros médicos Que estuvieron con él En su casa y también con el cuerpo médico de Sevilla Y la aspiración que tenemos es que A partir de los primeros días de octubre pueda estar trabajando ya con nosotros Con nuestro cuerpo médico Y ver ahí un poco a ciencia cierta Si tiene algunas chances de pelear por un lugar Bueno, vamos a David Ahí atrás en TV Azteca Profe, David Medrano de TV Azteca ¿Cómo está? Buenas tardes Profe, una duda Las dudas que pudiera tener usted Para integrar la lista de 26 ¿Pasan por condiciones o cuestiones futbolísticas de los jugadores? O por la parte médica La sanidad del tema lesiones? Y hay un poco de todo Porque hoy tenemos algunos problemas Físicos Que a medida que se va acercando la fecha de la toma de decisiones Hay que evaluarlo Porque además Entre la toma de decisión Y el inicio del primer partido Hay también un lapso Y tenemos que evaluar De acuerdo a lo que digan los médicos Si esos futbolistas están en condiciones Y después si hay cuestiones futbolísticas Muchas veces se reclama también Respetar los momentos de los jugadores Yo insisto con algo que digo desde hace tiempo Los momentos no son dos goles Un gol Una que la empujo en la línea O un penal que pateo y hago el gol Los momentos son bien, 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 bien Y por largo tiempo Los momentos son algo que con justicia Muchas veces ustedes hablaron Los momentos son Kevin Álvarez, Luis Chávez Y Erick Sánchez Esos son momentos Un año largo y dale, 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 eso sí Ahora otros no, no se comparte Es decir, pedir por pedir Y hay algunas veces que se pide con razón Los tres chicos de Pachuca con total razón Y a lo mejor no van a la Copa del Mundo Pero eso sí tiene una cierta lógica Y ahí sí hay que respetar un momento Porque el momento es muy prolongado El momento de alto rendimiento que ellos están teniendo Bueno, las últimas cuatro van a ser para Marca Imay y Espien Después vamos al señor ahí Y terminamos con los señores acá Quiero pedir disculpas a los que nos están viendo en Zoom Que vamos a tener prioridad a la gente que están acá en Media Day Pero los jugadores sí van a estar disponibles para preguntas Entonces, vamos Alejandro Profe, qué gusto saludar a Alejandro Bañanos de Marca Claro y Claro Sports Se están por cumplir ya cuatro años, ¿no? Desde que llegó al puesto de la selección mexicana Evidentemente falta lo más importante y determinante Que es la Copa del Mundo Pero eso que platicó con Memo Cantú Con Torrado a un inicio que lo convenció a venir a la selección mexicana Cuatro años después y viendo ya prácticamente finalizado su proceso Se cumplieron las expectativas que usted tenía Fue más difícil, fue más complicado de lo que esperaba Se encontró con más trabas Recuerdo que fue una junta de dueños No sé si lo que propuso, lo que por ahí quiso lograr con el fútbol mexicano Lo terminó cumpliendo a cierto modo los directivos El fútbol en general ¿Cómo se va más allá de que la Copa del Mundo, insisto, es lo más importante? Bueno, primero no me eches que todavía estoy acá No, bueno, ocupo un lugar donde es muy difícil No tener sobresalto, que no haya idas y vueltas Porque dirigir cualquier equipo, dirigir una selección, representar un país Evidentemente tiene mucho de todo esto No hay forma de hacer este trabajo sin tener sobresalto Después lo que aprendí es que es difícilmente que En el fútbol mexicano difícilmente un entrenador Pueda modificar algunas cuestiones que desde mi punto de vista Harían mejor al fútbol mexicano En todo caso podré sugerir Hay un punto donde mi sugerencia no avanza mucho más que eso Y hay mucha gente por encima mío que puede definir cosas para que el fútbol mexicano sea mejor Siempre hablando desde mi punto de vista Y yo sí creo que se puede hacer mucho para que esto suceda y para que sea mejor Pero en realidad ni más ni menos de lo que imaginé el primer día Me parece que lo que corresponde a ser entrenador de la selección de un país Vamos a terminar con Mauricio porque los jugadores están bajando Entonces le pido disculpas a los últimos dos que nos llegamos Mauricio, la última pregunta Gracias Gabe, profesor, buenas tardes Profesor, ayer tuvimos la oportunidad de ver a Raúl Jiménez descender del autobús Le cuesta inclusive trabajo pisar Usted que está en el día a día con él, con el cuerpo médico ¿Cuál es la gravedad de la lesión de Raúl Alonso Jiménez? ¿Lleva mucho tiempo de no tener actividad con el Wolverhampton? ¿Y si corre cierto riesgo de estar en la Copa del Mundo por esta lesión? Quisiera pensar que no Que estamos muy a tiempo de que él se pueda ir recuperando Incluso de que pueda jugar algún partido en Wolverhampton Yo tengo muchas expectativas Si... Lo veo de la misma manera que hace... No sé, yo estuve en la casa de él hace... Veinte, treinta días Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación Pensé que la cosa no era tan grave Y realmente... No es que sea muy grave, pero sí algo para prestarle mucha atención Y que claro, a medida que pasan los días Y nos vamos acercando a la toma de decisiones Y al comienzo de una Copa del Mundo Bueno, sí, hay que estar muy atento Tengo que estar muy atento a esa situación Estamos ofreciéndole todo lo mejor Como para que él pueda llegar a una pronta recuperación Ojalá que esta semana, sobre todo, le sirva mucho Como para volver a su club Y terminar ese tratamiento que le permita volver a jugar Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias Tata Por favor, cuando...